Un hombre reconocido, trabajador, entregado al deporte, nació aquí en San Agustín, en el Valle del General, el 21 de abril de 1946. Don Vianney Picado es el invitado en el programa Tras las Huellas de la Historia de Canal 14, este lunes 27 de mayo a las 5 de la tarde y el viernes 31 a las 8 de la noche. En 2.500 pesos yo hice una casita de zócalo, siendo pequeñito y ahí llevándola, con el pasar del tiempo. Ahí me fui, ahí viví, de ahí puedo decir que ahí viví y ahí vivo, vivo en fin ahí, donde me tocó ratos muy amargos, muy tristes, trabajar a la par de mi papá. Acá mi papá trabajó en la municipalidad, le gustaba a tamaño poquito echarse los traguitos, entonces eso permitió que la vida de nosotros fuera un poco difícil. Pero de ahí, eso es parte de la vida que uno se le enseña, donde me tocó inclusive andar pidiendo algunos cinguitos, pidiendo cincos a cien. Llegó el momento en que ya yo me sentía que podía hacer algo nueve, diez años, entonces me dedicaba, venían agentes de San José a vendar mercaderías aquí a los pocos negocios que habían. Recuerda, ¿cómo perdió a su padre a corta edad? El papá murió, tenía yo 14 años cuando murió y ya estábamos, como le digo, ya éramos siete hermanos, que estábamos ahí en ese momento al cuidado de él, pero ya al morir quedábamos más peor de cómo. Entonces nos tocó pues trabajar, buscar todavía más que hacer, pero ya yo con 14 años me iba a trabajar a lo que fue salones de bares y de todo, de saloneros, o lo que encontrara. Y la cosa era buscar el cincua, como hubiera lugar, porque yo con 50 centavos que llevaba, compraba una libra de azúcar, una peseta de fideos y ya le llevaba a mamá para que nos hiciera una comidita. Y ahí íbamos pasando, mamá trabajando por ahí en vida, a ella le tocó también. También tiene fresco el recuerdo de aquel San Isidro del General. Jugué bola, donde hoy es el parque, estando, como le decían, salones como el Quintuque, como la terraza, como el Prado, como si hablamos de hoteles, el Rancho Grande de Amando Elizondo, el Hotel Chiripo, ya lo conformaban, comenzaban ahí a desarrollar. Siempre, sí, la misma ubicación, pero todas como el jardín, que fueron los negocios que en ese entonces, sí, exactamente, ahí comienza uno a observar, ver, desarrollarse el cantón. Y su faceta dentro del deporte ya casi cumple cuatro décadas. Mi comienzo comienza, hace, se forma, en los primeros Juegos Nacionales del Cantón de Pérez de León, en el 80, yo llego y escucho que van a ser Juegos Nacionales acá. Me comienzo a trabajar con, me voy y me incorporo a una comisión con Adán Nóñez, con, en ese entonces, este, Ordenago, ya. Adán Nóñez, rojas, rojas, ya muero, y algunos más ahí, este, la comisión de mantenimiento en, en los Juegos Nacionales en sí, de las delegaciones. Entonces, ya estuve ahí, pasaron los Juegos, quedan hechas las instalaciones del Polideportivo, y me dice Jorge Luis Piedra, que si yo me puedo quedar cuidando, porque tenía que dejar a alguien cuidando ahí. Le digo que sí. Él era el presidente del comité. Sí, era presidente del comité cantonal. En eso, este, le digo que sí, me quedo. Ganaba cualquier cosa. Pero, este, al estar ahí cuidando y haciendo trabajitos, comienzo a ver la gente llegar a correr, estaba la pista ya nueva, y comienzo a ver gente correr. Don Vianel Picado, entra la huella hacia la historia de Canal 14, lunes 27 de mayo a las 5 de la tarde, y el viernes 31 de mayo a las 8 de la noche.